En la presencia lo enviamos al estilo y en la manera de Los Auténticos, ¡vámonos! Y ella es amor Dicen tus veces que a mí no me quieren Y yo me agüito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un mago Que soy borracho y un loco también ¡Vamos a Catarraza! Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Para todos los sonideros Para la raza de la Unión Americana Dicen tus veces que a mí no me quieren Y yo me agüito y me salgo a beber Sé que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un mago Y que yo nunca te dejaré Pero no saben que yo soy un mago Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Sonido blazer Sonido blazer Se llama tus jefes Tus jefes no me quieren Por Mañoso Órale pues En los ejidos sonideros En los temas colocados En los primeros lugares A través de la radio En las agresiones Se las estamos enviando